Hola, ¿ya estás grabando? Hola, yo soy el científico Oso Y mi especialidad es investigar, estudiar y comprender los tipos de personas durmiendo, ¿vale? En mi largo trayecto de investigación he descubierto muchos tipos de personas durmiendo Y sí, me satisfacer decirles que estoy contento de mi larga investigación ¿Qué? ¿Cómo que contento? Cállate, chamo, tiri, estoy contento, ¿qué haces? Vete, chao, no te invité a un video, chao Bueno, me voy pues, púdrete Eso fue un imbécil que me quiso reparar Vale, miradlo trayecto, ya he hecho dos videos porque he estudiado tantos tipos de personas durmiendo Que me gusta compartirlo con las personas Ya, le dejé mola de estupidez, no soy científico, ustedes saben quién soy Y aquí os traigo la tercera parte de personas durmiendo, disfruten En resonámbulo Al otro día Llego yo aquí, vale Err que se cae de la cama Err que los zancudos los mastidian Oh, oh, alerta por subnormal Alerta por subnormal Que duermen a calle Little Ponacho El que ve porno a las 3 de la mañana El que duerme con la luz prendida Me da miedo 20 minutos después Colu Tengo miedo El hambriento golpeado Mamá No sé Mamá pero tengo hambre no me voy a dar de nada Bueno hijo El que voy en una calle Se encarga su cosa cósmica y así de sencillo Vamos a hablar, esto se me va a costar Me va a costar Me voy Vamos a reponder Para que es para mí Vamos a reponder ¡Ay mamá! bueno espero que les haya gustado el video vamos a estar aquí para que ustedes le estén dando like, comparten el video, manita arriba y por aquí les vamos a estar dejando dos videos en la cara de él y en la cara de mí otro video para que se vayan pasando a los anteriores que hemos subido y aquí otro canal y aquí otro canal así que no olviden suscribirse ahí mismo dale de una y visite los videos son muy bonitos dale like, comparte y la campanita no se te olvide para que estés notificado cada vez que uno suba nuestro video chao es la meca de la irreverencia